Buenas noches vídeos FIFA 20 Lo dejamos en sexta posición Y El primer partido será contra el Celta del Vigo Mío Ahí está Es buena Pégale Chimi y el gol Siiii Chimi y Ávila 01 minuto 20 Empezamos super bien A ver que tal la segunda parte Shit Ahora Míralo No Que mal Que mal No ha entrado O sea que Hemos quitado un poco de velocidad Pero has metido Técnicamente más calidad Sabes Míralo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Adrián Cada vez que entra Dale ya Pues 0-2 Cardona Va Mérida Espérate que hay un D2 central Y gol Aspas ¿No? Aspas Quien si no Si Venga 1-2 Hay que defender bien Ojo Rafinha Hugo Mayo Nuestra Que bien David García Y final Que bien Tres puntos más fuera de casa Que parecemos buenos y todo fuera de casa Partido contra el Valladolid En casita Ya habéis visto en pantalla Al nuevo fichaje Ojo A uno de los nuevos fichajes El Pichu Cuellar El Pichu Cuellar Nos han fichado a Herrera El otro fichaje es este Ahora ojo Central del Barça B Vale O sea que Ya tenemos una pareja de centrales David García Araujo Dos jovencitos Que si mejoran Pueden ser Unos cracks De ir bien Ahí va el Chibi Salisu He mirado a Salisu Cuanto valía 20 kilos Así que nada Bumba Bumba Empezamos la segunda vuelta Con un gol del Chibi Un golazo Ahí está Salisu Se queda clavado Y Bimba Pa' dentro Michel Se viene el gol En es un anal Cuando se pone a tocar Así Buena Venga Venga Valo fuera Que bien Mérida Chimi Otra vez La misma de antes Va Cardona Y no llega Y la sacaron Bueno 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 Hemos llegado Hemos llegado Ahí va Araujo Oh Ojo Araujo Que jugadón Que jugadón Que jugadón El segundo de Cardona Que jugadón Madre mía Desde atrás Ronald Araujo Pues Y esto no lo puede hacer Roncaelia Pero Araujo Que tiene más patas Pues sí Venga Venga va Méralo Sí, sí El señor de la Roma Qué asco Ha rematado solo Solo de dentro De la área pequeña Y aquí tiene más tiempo Que el Celta Es un Ahí está Cardona Cardona Míralo Y no ha llegado Estamos en el añadido Que nos saquen rápido Si tiene que acabar ya Vamos Tres puntos Tres puntos más Uno Dos en Vigo Dos a uno en casa Seguimos Pues toca Para despedirnos Partidito de Copa Ya sabéis Partido único Contra el Deportivo Vaya En su campo Y yo Hemos metido Al equipo A un equipo Que no juega Nunca Digamos Ahí va Collado Para Adrián Es buena No entra ¿Por qué no ha entrado? Pégale Moncayola Uff Buena 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 Estamos apretando Estamos apretando Ahí La verdad Torres Navas No llega Fuera de juego ¿No? No era No era No era No era Fuera de juego Era buenísima Ahí va Que conada Para un lado Para el otro Eso es mío No No es mío Ojo Martínez Salvándonos El culo Vale El cambio Espérate ¿Qué parador? ¡Penalti! ¿De qué? Hacía media hora Que me había tirado ¿Ha apretado penal? Y roja ¿Qué? ¿Qué asco? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Penalti roja Inventadísimos Se viene cambio En cuanto salga En cuanto salga Teniendo ocasión Teniendo ocasión ¡Gabilán! Madre mía ¡Made mía! Nos va a echar el deporte Y nos ha salvado el deporte Nos ha salvado el deporte pensaba que era el tercero ojo la pérdida ahora de otra parada del portero que está haciendo un partidazo el chaval pero no no la acompaña a nadie ahí está madre mía eliminados de la copa la copa mola bueno pues lo vamos a dejar por aquí lo dejamos en quinta posición a dos del Valencia y tenemos a la real a un puntito y eliminados de copa hoy también perfectísimo todo espero que os haya gustado, like y suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima, chao chao